El Instituto Nacional de Innovación de Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, contribuye con la innovación y el desarrollo de tecnología agropecuaria del país, ofreciendo los servicios de seis diferentes laboratorios. El Laboratorio de Suelos, Plantas y Aguas, el Laboratorio de Nutrición Animal, los Laboratorios de Fitoprotección y de Biología Molecular y además los Laboratorios de Cultivo de Tejidos, Los Diamantes, ubicado en Huápiles. Y por último, el Laboratorio Dr. Carlos Durán en Potrero Cerrado de Cartago. Este laboratorio ofrece a los usuarios, investigadores, técnicos, agrónomos, agricultores y otros diferentes servicios en las áreas de fertilidad de suelos, nutrición vegetal, información para caracterización de suelos, análisis de abonos orgánicos, aguas, materiales de enmienda y otros. El laboratorio cuenta con equipo de alta tecnología como espectrofotómetro de absorción atómica, espectroscopía de emisión óptica por plasma acoplado por inducción, medidores de pH y cromatografía de gases. Además, el laboratorio realiza investigación en el área de fertilidad y brinda apoyo en los proyectos de la institución. Algunos de los servicios ofrecidos son el análisis químico sencillo y completo de suelos, tejidos vegetales y abonos orgánicos, determinación de la materia orgánica, análisis físico de suelos, determinación de densidad de abonos líquidos, como por ejemplo los bioles y la determinación de gases de efecto invernadero, entre otros. El laboratorio de nutrición animal contribuye a mejorar la alimentación y productividad pecuaria nacional. El laboratorio cuenta con equipo de alta precisión para determinar el estado nutricional de los forrajes, pasturas y otras materias utilizadas en la alimentación, con el fin de mejorar su uso y aprovechamiento animal. Además, participa directa e indirectamente en apoyo en investigaciones, tanto del INTA como de otras instancias gubernamentales y educativas. La información generada permite a los profesionales del sector tomar decisiones con un mejor criterio sobre alternativas de alimentación y seleccionar las pasturas de mejor calidad y digestibilidad para los animales. Algunos de los servicios ofrecidos son la determinación de materia seca a 60 grados y a 105 grados, determinación de porcentaje de fibra cruda y proteína cruda, análisis de digestibilidad in vitro de la materia seca y de fibra neutro detergente, análisis de porcentaje de grasa, la calidad de ensilados, determinando nitrógeno amoníacal, pH y capacidad buffer, y análisis bromatológico, entre otros. El laboratorio de fitoprotección se creó con el fin de dar apoyo a los investigadores del INTA y usuarios externos para atender demandas específicas en el sector agropecuario. El laboratorio se divide en cuatro áreas principales, fitopatología, microbiología, entomología y nematología. El área de fitopatología realiza el diagnóstico de enfermedades ocasionadas, tantos por agentes bióticos como abióticos, que afectan los cultivos agrícolas. Para esto utiliza diferentes técnicas de identificación basadas en pruebas morfológicas, taxonómicas y bioquímicas. Esta área cuenta con equipos especializados para la realización de bioensayos en campo, invernadero y bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y fotoperíodos. El área de microbiología determina de forma cualitativa y cuantitativa microorganismos de importancia agronómica en diferentes sustratos. Además, se analiza la calidad de insumos biológicos mediante técnicas microbiológicas, bioquímicas y de eficacia biológica. En esta área se localiza un banco de microorganismos fitopatógenos y además benéficos de interés agrícola para su uso en la investigación. El área de nematología cuenta con distintas técnicas para la determinación de nemátodos fitoparasitarios en suelo, en raíz y en tejido foliar. El área de entomología identifica artrópodos asociados a cultivos de importancia alimentaria mediante el uso de claves taxonómicas y consulta a especialistas. Además, cuenta con una colección entomológica de consulta para investigadores. Algunos de los servicios ofrecidos son el diagnóstico de enfermedades, el diagnóstico de entomología y nematología, el diagnóstico cuantitativo y cualitativo de microbiología de suelos, abonos orgánicos y biofermentos, el control microbiológico y físico-químico de insumos biológicos, la determinación de Escherichia coli en agua y el aislamiento de bacterias y hongos de interés agrícola. También algunos servicios con requerimientos especiales como la revigorización de cepas de hongos utilizados en el control biológico, la preparación de platos Petri con hongos benéficos y la producción de matrices de hongos benéficos, entre otros. Mediante la extracción de ADN o ARN, el laboratorio realiza diagnóstico molecular de enfermedades en plantas y animales, incluyendo virus, bacterias y hongos. Se da la caracterización molecular de cultivos y animales de importancia económica. También la caracterización molecular de microorganismos. Asimismo, apoya programas de mejoramiento genético que desarrolla el INTA. En este laboratorio se cuentan con cámaras de transferencia, termocicladores de PCR punto final y PCR tiempo real, homogenizadores de tejidos automático, el nanodrop, centrífugas, fotodocumentadores y la cámara de electroforesis. También se cuenta con un leofilizador. Algunos de los servicios ofrecidos son el diagnóstico molecular por PCR básico y tiempo real, el análisis ELISA para virus, la extracción de ADN por métodos convencionales, así como la extracción de ADN por kit y el análisis bioinformático, entre otros. Este laboratorio trabaja en la reproducción in vitro de musasias y raíces tropicales. Estas plantas son cuidadosamente seleccionadas y libres de plagas y enfermedades, por lo que permite a los productores mejorar sus rendimientos. Además, se desarrollan protocolos de reproducción para nuevos cultivos de interés. Se visitan las parcelas de productores que han adquirido plantas in vitro para evaluar su desempeño en campo y así retroalimentar su función mejorando los procesos. Algunos de los servicios ofrecidos son la venta de plantas en condiciones in vitro en frasco de musasias, dioscorias, aráceas, camote y yuca. Venta de plantas in vitro aclimatadas de musasias, dioscorias, aráceas, camote y yuca por pote y bandeja de semillero. La estación experimental Dr. Carlos Durán, ubicada en Potrero Cerrado, en Cartago, cuenta con un laboratorio de cultivo de tejidos para la producción, conservación, distribución y venta de semillas de papa. Su objetivo principal es abastecer de semillas de alta calidad a los productores, manteniendo los estándares adecuados y de inocuidad, así como el fluido constante de estos materiales. El laboratorio cuenta con un banco de germoplasma con nuevas variedades de alto rendimiento y tolerancia a plagas y enfermedades. Algunos de los servicios ofrecidos son la venta de esquejes de papa por medio del sistema autotrófico hidropónico y la venta de plántulas in vitro de papa. De esta manera, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, contribuye con el desarrollo de la investigación en beneficio de las productoras y las productoras y productores del sector agropecuario costarricense.